Que te quedaras conmigo una vida entera Que contigo adiós invierno, solo primaveras Que las olas son de magia y no de agua salada Yo te creo todo y tú no me das nada Tú no me das nada Que si sigo tu camino llegar hasta el cielo Tú me mientes en la cara y yo me vuelvo ciego Yo me trago tus palabras, tú juegas un juego Y me brilla el mundo cuando dices luego Cuando dices luego Cuando dices siento, siento que eres todo Cuando dices vida yo estaré contigo Tomas de mi mano y por dentro lloro Aunque sea mentira me hace sentir vivo Y aunque es falso el aire Siento que respiro Mientes también Que me has dado verdad Todo lo que me das Y ya te estoy amando Mientes también Que he llegado a imaginar Que mi amor ya no es tu piel Y aunque todo es de papel Y aunque todo es de papel Mientes también Cuando dices siento, siento que eres todo Cuando dices vida yo estaré contigo Cuando dices vida yo estaré contigo Mientes también Mientes también Mientes también Que me has dado verdad Mientes también Que me has dado verdad Todo lo que me das Y aunque todo es de papel Mientes también Mientes también Mientes también Y aunque todo es de papel Mientes lo sé Mientes lo sé Mientes también Mientes lo sé Mientes lo sé